¡Suscríbete al canal! No tengo idea. En inglés el nombre es Promethean Warriors. Me agrada más el nombre en inglés. Podemos ver que este set todavía está fabricado bajo la firma de Megablogs. ¿Y qué es lo que incluye? Es un set bastante interesante porque incluye cuatro figuras, pero no necesariamente figuras convencionales. No tenemos aquí figuras con el molde que ya conocemos, más humanizado, por llamarlo de alguna manera, como es el caso de los Marines, de los ODST, de los Spartans, Brutes. Incluso los Angelis. El molde no cambia mucho o el formato con respecto a los que mencionamos anteriormente. Sin embargo, para los Prometheos, sí vamos a tener cambios importantes. Tenemos dos Crawlers o dos Merodeadores. Aquí tenemos el Crawler convencional. Tenemos también un Alpha Crawler. Vamos a tener un Watcher o un Observador y vamos a tener un Caballero Prometeo, que es verdaderamente el punto principal de este set. A la par de un set de terreno, perdón, una pieza de terreno, en la cual vamos a poder nosotros anclar al Watcher. Y tenemos una estructura también de una base Prometeica, me parece que está infradimensionada. Si es así, porfa, nada más para estar seguro, déjenlo en la caja de comentarios. Y bueno, vamos a empezar con el review. Antes, con el saludo de siempre a Corny Bonspell por las redes sociales. Un par de canales también para coleccionistas, abajo en la descripción. Y bueno, vamos a hacer el análisis, vamos a encontrar muchas cosas interesantes y vamos a hacer un par de corajes también por el problema de siempre, la manufactura. Pero bueno, vamos a empezar con la pieza de terreno. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una pieza de terreno no necesariamente tan bien lograda. En particular lo que no me agrada es esta pequeña pieza que hace las veces de unión, parece más bien un pequeño puente. Entre las dos piezas de terreno tenemos la pieza pequeña, ambas asimétricas. Y esta pieza más grande que se utiliza incluso como, o que se ha utilizado como base para Armory Packs, pasaba en Destiny, con Saladino, con Shure. En Warcraft también se utilizaba esta pieza. Es bueno que la reutilicen. Al final me parece bastante práctica. Tenemos un par de plantas aquí ya más amarillentas. No sé exactamente de qué especie sean. Me agrada el contraste, me agrada la paleta de colores, aunque no necesariamente tiene sentido que todo el terreno sea verde y las plantas estén o luzcan ligeramente marchitas. Tenemos un par de rocas también aquí. Parecen más bien ladrillos. Como si fuesen resquicios de algún muro que quedó, no sé, tal vez por el deterioro, alguna explosión, una barricada. Y por último tenemos esta estructura que honestamente no recuerdo para qué es o cuál es su función. Si me pudieran informar, lo agradecería en la caja de comentarios. Pero analizando la construcción me parece bastante interesante. Sobre todo, el uso de piezas completamente transparentes para dar la ilusión de que se encuentra flotando. Es evidentemente una construcción forerunner. Me agrada la paleta de colores, me agrada que no tengamos ninguna pieza exclusiva aquí, todo sea con piezas ya previamente utilizadas. Y sobre todo, esto me da a pensar muchas cosas de Halo Mega Bloks. No sé, que tal vez con este tipo de construcciones pudieran dar un paso hacia adelante y no sé, innovar tal vez en el diseño de algunos personajes. A todos nos gustaría ver a uno de los guardianes, incluso como un Signature Series, porque sabemos que son tremendamente grandes. Pero con esta técnica de la utilización de piezas translúcidas, me parece que lucirían fantásticos. Vamos, lo lograron aquí a una escala mucho menor. Creo que se puede hacer a una escala mayor todavía. Analizando las figuras, vamos a dejar al final el caballero y el Watcher. Vamos primero con nuestros crawlers, con nuestros merodeadores. Bastante curiosos. No, no voy a utilizar la base. Bastante curiosos, por cierto. Digamos que ya tienen el formato... Formato de piezas reemplazables, de armadura desmontable. Pero aún parecen tener características de formatos anteriores. Al final esto no puede definirse al 100% porque nunca habíamos tenido un crawler en Halo Mega Construx o Halo Mega Bloks. Con el diseño anterior de cuerpos, si mal no recuerdo. Entonces, esto ya es de la nueva generación. Son moldes nuevos y son en realidad bastante buenos. Me encanta que todas las articulaciones son ball joints. Aumentan el rango de movimiento, considerando lo reducido que está por la misma escala y por la forma en la que están fabricadas las piezas. Únicamente vamos a tener articulaciones en el cuello, en los hombros y en la base de las piernas, en las ingles. Entonces, no tenemos ninguna articulación en codos, rodillas o muñecas. Esto restringe un poco la posibilidad de la figura. Sin embargo, no deja de verse, vamos, no deja de verse bien. Al final, siendo personaje secundario, se comprende, aunque no se justifica, el hecho de que no le den tanta importancia, tal vez a ciertos detalles como es la cantidad de articulaciones. Entonces, hablando de que esta figura ya podemos retirar algunos elementos, o no podemos, me equivoqué. Ups, parece que no podemos. Entonces, corrijo lo que dije antes. No creo que no se puede considerar dentro de estos cuerpos de segunda generación porque no podemos retirar las piezas. Me doy cuenta que esta pieza en la espalda está pegada. No quiero arriesgarme para romperla. Entonces, los únicos elementos intercambiables que tenemos van a ser los brazos y las piernas. Hablando de la escultura, tenemos esta apariencia similar a la de una hormiga que vimos en el juego. La misma paleta de colores que tenemos en el juego. Aunque en particular me hubiese gustado que fuese de plástico transparente, fuesen algunas piezas de plástico transparente para lograr este aspecto iluminado un poco, aunque fuese con partes traslúcidas, algo que sí tenemos en el crawler alfa. La construcción es básicamente la misma. Incluso los elementos que diferencian una pieza de otra, que sería la protección en la espalda y la cabeza, son casi iguales, con la pequeña diferencia de que en el crawler alfa y la otra, estas piezas sí son traslúcidas y tenemos aplicación o impresión de pigmento gris para hacer más opaca la pieza. No es uniforme, vemos algunos faltantes en la impresión del pigmento. Sobre todo en la parte frontal, aquí esto no tuvo por qué haber sucedido, incluso en los ojos. He de admitir que este set no tuve oportunidad de escogerlo, ya que fue una rebaja hace ya un poco de tiempo. Pero lo encontré rebajado, me parece que al 50% o algo así. Dije, bueno, hay que llevarlo, no tenemos el set. Pero pues eso limitó las posibilidades que tuviese yo para escoger el acabado de las figuras. Sobre todo hablando del crawler, porque este es el que se muestra en la ventana al frente del empaque. Me parece que la escultura está bastante bien, sin embargo, en cuanto a la manufactura, dejan mucho que desear. Vamos ahora con nuestro observador. Luce muy bien. Al menos en cuanto a la escultura, muy bien lograda. Me parece que es idéntico a lo que tenemos en el juego. Me agrada que, no sé si sean los propulsores, pero bueno, la pieza trasera es acrílica, fabricada en plástico rojo traslúcido, con impresiones de color en gris, al igual que en el alfa crawler, o en el merodeador alfa. Aunque vemos que no necesariamente está bien aplicado, tenemos faltantes y excedentes. El hecho de que sean figuras fabricadas en masa a veces hace que la calidad sea deficiente. Ya he dicho esto en muchos videos anteriores. No es excusa para que no hagan bien las cosas, puesto que estamos hablando de Mattel. Incluso antes de que lo adquiriera, Megabrands no era una marca emergente o una marca indie. No se dedican a hacer bootlegs ni nada por el estilo, sino que era una marca reconocida por muchos años el principal competidor de Lego. Como para que sus estándares de calidad sean tan bajos, pues no es algo que hable bien del fabricante. Pero bueno, ¿qué más tenemos en el alfa crawler? En el alfa crawler, perdón, en el watcher. Tenemos seis puntos de articulación, ya que las extremidades se mueven independientemente una de otra. E incluso los apéndices que tenemos en la espalda, también es posible moverlos. Y podemos agregar otra articulación, aunque esta tiene más que ver con el anclaje en estas pequeñas turbinas. Entonces, por la forma en la que se anclan, podemos girarlas 360 grados sin ningún problema. Entrando a los accesorios, nuestro alfa crawler viene con un escudo de luz sólida. Me encantó que viniera con el escudo de luz sólida, sobre todo porque esta es la función de los crawlers en el juego. La función de los watchers es proteger al caballero cuando se haya recibido cierta cantidad de daño, recordarán ustedes. Y si no, bueno, los están enterando en este momento. Llegan a ser un tanto molestos porque, aunque no resisten mucho, saben cubrirse. De hecho, están en la espalda de nuestro caballero y salen por lo regular para flotar por encima de su cabeza y colocar este escudo, el cual tiene cierta resistencia que dificulta, sobre todo cuando estamos apenas conociendo la campaña, cuando subimos las dificultades, el derrotar rápido a estos caballeros. Bueno, la dificultad es algo de lo atractivo, es parte del atractivo de los videojuegos. Imagínense que todos murieran con una bala, pues perdería mucho valor el hecho de estar jugando un videojuego. Vamos ahora con la parte final, que es nuestro caballero Prometeo. Es un láncer o un lancero. Y aquí es donde yo tengo el principal problema. ¿Por qué? Vamos a analizar rápidamente aquí el empaque. Una vez más, el uso indiscriminado del CGI. Esta postura no la podemos lograr con nuestra figura. Además de que claramente no estamos hablando de la misma figura. Podemos observar en la espalda que es completamente diferente. Incluso la escultura no es la misma. Claro, esto es virtual. Pero, ok, entiendo, entendemos todos que existe incluso una advertencia en todos los productos para coleccionistas. Es decir, los juguetes coleccionables, memorabilia, etcétera, etcétera. En donde nos indican que los colores pueden variar, pero no de una manera tan descarada. Además de que no podemos lograr el ángulo con la cabeza. Los pequeños brazos, pues estos sí tienen el ángulo, pero no tenemos ningún movimiento, ningún, vamos, ninguna articulación a la altura de la cintura. El rango de movimiento de las piernas tampoco es tan amplio. No tenemos ninguna articulación en el tobillo para lograr este ángulo de apoyo, incluso anclándolo sobre la base. Entonces aquí tenemos el primer problema. Otro problema que yo veo ya para terminar con la caja, es que nos dice aquí que incluye un rifle binario. El rifle binario es la versión del rifle de francotirador de los Prometeos. Pero no tenemos un rifle binario. Tenemos simplemente un rifle de luz. La versión de fusil automático para los Prometeos. Bueno, vamos a considerarlo un pequeño error de impresión. Ahora, el verdadero problema que tengo yo con el caballero es la manufactura. Vamos a analizar la escultura. Empezamos por la cabeza. El rostro. Podemos decir que la escultura es realmente buena. Sin embargo, el trabajo de impresión de pigmento, de pintura, es por demás deficiente. Porque los ojos no están bien centrados. Y podemos ver claramente en el rostro que la capa de pintura negra es demasiado gruesa. Por lo tanto, se pierde la escultura. No podemos ver esta apariencia un tanto cadavérica que tenemos en los Prometeos sin considerar cuando abren el casco, desde luego. Que sí está presente en lo que tenemos en la caja. Y que es completamente inexistente en nuestra figura. Esto es particularmente malo para Mega por la imagen que dan. Malo para el consumidor por la decepción que se lleva o que nos llevamos. Porque este es el punto fuerte del set. Independientemente de que el crawler alfa sea la pieza que está al frente en la caja. La que es posible seleccionar cuando tenemos más de un producto. Lo que más llama la atención va a ser la figura de mayor tamaño. Misma que debe de tener la mayor cantidad de detalle. Podemos ver en el cuerpo que la impresión del pigmento es bastante limpia. Incluso la escultura en el cuerpo está bastante detallada. Los brazos de la espada de luz, bastante bien lograda. Un pequeño excedente de pintura en la articulación. O tal vez faltante para que coincidiera con el resto del brazo. Y no se viese traslúcido. Pero en general lo hicieron bien. Para el rifle incluso tenemos el punto. No recuerdo si es el indicativo del cargador. Vamos. La idea es aquí que el detalle de pintura, aunque mínimo, está bien aplicado en ambos lados. ¿Por qué no lo hacen entonces en el rostro? Cuando sabemos que lo primero que nos llama la atención en una figura es el rostro. Posteriormente es el cuerpo. Posteriormente son los accesorios. Y después las extremidades. Entonces, fallo terriblemente aquí. En cuanto a las articulaciones, tenemos la mayoría ball joints. Es decir, para la base de los brazos, la base de las piernas, aunque con el rango de movimiento muy limitado. También para la cabeza y articulaciones rotativas para los codos. O más que los codos, el anclaje de las armas para los hombros, estos brazos más pequeños que son formalmente sus brazos. Para las rodillas y para la coraza. Que puede abrirse para que nosotros insertemos al watcher. Ahora, algo que tampoco me agradó es el excedente de pegamento que tenemos al interior. En algún momento sí coloqué al watcher en el interior. De hecho, lo vamos a hacer. Y hasta donde recuerdo, espero no decepcionarme en el video, no interfiere este excedente de pegamento. ¿Por qué Mega cada vez nos regala porquerías en sus sets? ¿Por qué no pueden hacer un set completamente bien? ¿Por qué los errores no son como en otras marcas? No voy a mencionar ninguna otra. Lo dejo a su experiencia propia. Pero cuando encontramos errores, son mínimos. O no son en todos los sets. Y creo que son pocos, de verdad, muy pocos los sets de Mattel en general. Donde no tenemos algún problema. Esto es lo que ha hecho que deje de comprar piezas. Y quiero volver a adquirir piezas de Mega, tanto de Halo como de Call of Duty. Las que me faltan de Destiny. Las nuevas de Game of Thrones. Los sets de Pro Builder. Pero, no sé, esto de verdad, como consumidor, desilusiona demasiado. No es algo agradable, para ser honestos. Pero bueno, vamos a insertar nuestro Watcher. Parece que hay que guardar las extremidades. No recuerdo exactamente cómo el diablo se inserta. Y no les voy a mentir. No tengo el instructivo a la mano. Entonces, tendremos que descubrirlo juntos sobre la marcha. Listo. Ya recuerdo. Muy bien. Lo que tenemos que hacer es insertar las turbinas. En estos puntos de anclaje. Y retraerlas. Retraer las extremidades. Y posteriormente, lo único que debemos hacer es bajar la cubierta de la coraza. Y listo. Tenemos nuestro Watcher acoplado en el caballero. Pero, al menos, el punto de equilibrio o su centro de gravedad está bien distribuido. Y no hay ningún problema en hacer que logre mantenerse de pie, incluso con el Watcher guardado. Él no cierra a la perfección. Eso tampoco me agrada mucho. Pero, bueno. Al menos, podemos fusionar ambas figuras en una sola. O hacer que el Watcher se encuentre, no sé, digamos, en el porta equipaje. Vamos a ponerle de este caballero prometeo. Muy bien. Llegamos al final del review. ¿Qué calificación le podemos dar por...? No pasa lo mismo que siempre con Mega, de verdad. Yo sé que ya lo dije hasta el cansancio. Déjenme en los comentarios si están de acuerdo conmigo. Si creen que estoy exagerando, también díganmelo, por favor. Puede que yo esté en un error y no está por demás rectificarlo. Pero creo que la idea es muy buena. El trabajo de diseño, de escultura, de verdad, es realmente bueno. Pero la manufactura en cuanto a la pintura es completamente deficiente. Llega al punto de ser asqueante. Pero bueno, dos accesorios que me faltó mencionar. Vamos a tener dos granadas de pulso, dos Pulse Grenades. Completamente grises. Me hubiese gustado que fuesen traslúcidas. De hecho, hay otro set donde son traslúcidas. Y bueno, esto no lo vamos a considerar un elemento en contra, ya que tenemos un poco más de variedad en cuanto a los colores. Entonces, ahora sí, ¿qué calificación le podemos dar? Son demasiados los errores. Además, también de que el material acrílico no es de muy buena calidad. Podemos ver aquí que ya está quebrado. Esta pieza la he tenido exhibida bastante tiempo. Ya está quebrado. No se ha roto. Todavía se puede desacoplar y acoplarse sin ningún problema. Pero no entiendo el desgaste simplemente por exhibición. Vamos a llamarle. No sé. Le voy a dar la calificación un 5. No puedo. No puedo darle más porque son demasiados los errores. Materiales de baja calidad. Publicidad engañosa en la caja con lo que podemos lograr. Haciendo de lado la paleta de colores, no es posible posar la figura de esta manera. Y un trabajo de decoración o de aplicación de pigmento por demás deficiente. No puedo darle más de un 5. Si no están de acuerdo conmigo, de verdad, déjenmelo en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle like. Si no les gustó, denle dislike. No hay ningún problema. Nada más, porfa, déjenme un comentario para poder mejorar el contenido del canal. Ya saben, todo feedback siempre es muy bien recibido. Les agradezco que hayan llegado hasta aquí. Por favor, suscríbanse. Si no están suscritos, vamos poco a poco subiendo de suscriptores, pero todavía nos faltan muchos. Compartan el video, activen la campanita. Y sin más por el momento, yo me despido. Yo soy Dark, esto fue Dark Reviews. Y se me anezco vivo. Nos vemos en la próxima.